bienvenidos amigos del canal edwin o hoy te vengo a traer un nuevo vídeo del curso de macros en excel para principiantes hoy tenemos un vídeo excelentísimo y es cómo capturar en un formulario de bba un formulario sus cruzamos ahí en macros una fila específica vamos a tomar en cuenta que en el vídeo anterior les comento habíamos hecho esto miren voy a mostrarles miren que aquí capturó específicamente la primera o en este caso la segunda fila que están los detalles de identificación nombre apellido y edad así pero esta vez yo quiero que por ejemplo aumentar esto más fila con más información y seleccionar una en específico miren que aquí ni siquiera me deja seleccionarla porque esto está ejecutándose y cuando se está ejecutándose no me deja seleccionar el lado de atrás entonces la idea es seleccionar una una fila cualquiera del listado y que cuando yo presioné el botón pues me la muestra de acuerdo eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pero vamos a comenzar a pues bueno retomando la idea la idea es tener un listado con nombres cualquiera vamos a tener un listado inmediato acá bien ya tenemos un ejemplo de 13 menos de 12 12 registros en nuestra pequeña tabla lo primero que vamos a hacer es para evitar esto miren que la idea es que yo seleccione uno de los que están aquí miren que no puedo por más que hago clic solamente siempre me va a capturar el primero entonces yo debo seleccionar el formulario y buscar una propiedad que se llama show modal buscamos acá aquí está está en true cuando aparece en true que es convierte el formulario modal quiere decir que va a aparecer encima de las ventanas y no se va a poder seleccionar la ventana que están detrás yo le voy a decir false ejecutó mírenlo y ahora bueno podré seleccionar y el formulario miren que el formulario pierde enfoque si lo ven cuando está en modal en true el formulario nunca pierde el enfoque miren que se pone un poco un poco oscuro desactivado si lo ven cuando lo activo o lo seleccionó se vuelve más claro eso es lo que hace modal o en este caso no estamos alto es ya yo podré seleccionar por ejemplo que cuando yo presioné aquí impresiona cuando yo seleccione un registro y presión el botón ok me rellene las cajas de texto pues usando la información que tengo seleccionada en este momento para ello vamos a trabajar un poco con vamos a borrar esto yo este el código pasado y terminar acá diciendo que algunas veces era mucho más interesante y funcional trabajar con la posición de índices de las celdas no trabajando con el nombre de las celdas que es b1 b2 b3 o c4 o h25 no esos son los nombres de las celdas pero las posiciones con base a sus índices es mucho más funcional porque 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 esta vez vamos a trabajar vamos a trabajar pues con una estructura que nos va a indicar cuál es la celda activa en este caso vamos a tomar cuál es la fila que está activa porque nosotros necesitamos seleccionar una fila y que tome todas las columnas que están allí verdad que vamos a tomar aquí miren que vamos a seguir usando txt punto texto estoy diciendo que en la caja de texto se le va a asignar lo que esté en una celda específica bueno entonces el problema que tenemos con este código porque este código funciona pero el problema es que siempre va a tomar una posición fija yo necesito bueno pero obviamente siempre va a ser fija la columna las las como se llama si las columnas siempre van a ser fija porque porque siempre va a ser la columna 1 la columna 2 la columna 3 y la columna 4 lo que va a variar es la fila porque por ejemplo este todos estos valores que tienen en común la columna pero que les varía la fila siempre va a ser columna 1 pero aquí va a ser columna 1 fila 6 columna 1 fila 7 columna 1 que necesitamos hacer para que él detecte en qué fila específica está entonces eso es lo que vamos a ver acá yo le voy a decir que aquí este valor específicamente este valor lo va a tomar voy a borrar porque eso es fila control j voy a decirle active cell active cell punto row o sea la fila punto row y ya ahí él sabe que va a tomar el índice de la fila que está activa y obviamente siempre va a ser la fila la columna 1 miren qué pasa vamos a ejecutarlo si yo hago clic aquí él me está capturando este valor si yo selecciono selecciono acá bueno o selecciono donde sea porque es la fila no importa vamos a seleccionar aquí a javier ahí está y miren que me está seleccionando exactamente el índice de la fila que yo necesito si lo ven entonces ya teniendo en cuenta esto ahora sí puedo pues un copio todo esto porque va a ser lo mismo y le voy a decir control j txt nombre punto text igual y aquí sería 2 porque la columna es la siguiente la del nombre control j txt apellido punto text igual pegó todo eso y aquí le digo 3 nuevamente recalco que es importante saber manejar cómo llamar una celda específica bien sea usando su nombre o su índice como ven acá nos resultó mucho más fácil usar los índices igual acá sería punto 4 coma 4 ustedes miren que ahora ya yo le dije que siempre va a tomar la misma fila activa pero obviamente va a tomar las columnas ya indicadas acá también existe el concepto de active cell column pero bueno eso sería para otro ejercicio voy a ejecutarlo mirenlo esta vez va a funcionar perfectamente voy a seleccionar el primero y lo toma perfecto selecciono el último y lo cambia selecciono este y lo cambia bueno puedo seleccionar donde quiera por ejemplo aquí me va a tomar esa misma fila está tomando la fila si lo ven entonces esto es muy funcional pues en el próximo vídeo vamos a trabajar un poquito ya con los listados este mismo listado vamos a guardarlo para un próximo vídeo y y la idea no es seleccionar como tal aquí y que me lo vamos a decir lo que podamos hacer como un recorrido de fila a fila para que podamos bien sea adelantarnos o devolvernos entre con unas flechas de siguiente y atrás para que tenga un poquito más parecido a un formulario real de base de datos y cosas así entonces espero que te haya gustado este este vídeo que nada más se te explica aquí así con esos detalles te suscribas inmediatamente le des me gusta lo compartas con tus amigos que están interesados en el tema y bueno y también lo pongas en práctica en tus necesidades en la empresa o en tu trabajo personal o en tu trabajo de estudio porque sé que muchos también están estudiando y necesitan hacer algunos ejercicios o tareas para la universidad o para el colegio y esto les va a ser muy útil entonces cualquier duda que tengas me deja un comentario abajo ah y recuerda algo súper importante en la zona de descripción del vídeo o en el primer comentario que está en el vídeo allí encontrarás un enlace para descargar un ebook totalmente gratis solamente sigue los pasos que están allí y podrás descargar el ebook totalmente gratis en este detalle y hay cositas más detalladas por ejemplo como teorías y cosas así índices y cosas que te van a servir están en el mismo código y todo así que te va a servir para trabajo personal o estudio personal nos vemos en el próximo vídeo recuerda que va a estar buenísimo nos vemos